Los vecinos de la urbanización Cáceres Aramayo y Nuevo Chimbote se quejaron porque la Municipalidad de Nuevo Chimbote no habría invertido hace cuatro años ni un sol en obras por presupuesto participativo, pese a que según sostuvieron presentaron proyectos que fueron aprobados. Sin embargo, luego les habrían informado que las obras no serían ejecutadas porque fueron descartadas y en su lugar el presupuesto habría sido asignado para seguridad ciudadana. Un dirigente del sector, Johnny Zamora Quevedo, dijo que entre los proyectos invalidados se encuentra la construcción de la Casa del Adulto Mayor, un instituto tecnológico, entre otros. En razón de que en el 2011 para el 2012 se presentaron dos proyectos de impacto social. La Casa del Adulto Mayor con un presupuesto de un millón de soles que hasta la actualidad no lo vemos, pese a que ha aprobado ya otorgar el terreno al municipio, ya se han hecho todas las diligencias para que pase, no vemos. El millón que se había establecido para el Instituto Tecnológico de Desarrollo Social se le dio la inviabilidad al extremo de que ese millón de soles, por argucia del señor Roli, ha pasado a seguridad ciudadana. Los dos millones del 2012 para el 2013 se ha pasado nuevamente a seguridad ciudadana y me dicen que el de 2013 al 2014 nuevamente se ha agenciado el señor Roli para que los nuevos dirigentes de las 26 comunidades levante un acta manifestando o dando la autorización para que esos dos millones del presupuesto participativo pase nuevamente a seguridad ciudadana. Son 5 millones de soles que están en el aire y que hasta la actualidad no vemos nada sobre el tema de seguridad. Además sostuvo que en su sector los robos son el pan de cada día y hasta el momento de los 5 millones de nuevos soles de presupuesto participativo destinado para seguridad ciudadana no han recibido ningún tipo de ayuda para mejorar la seguridad en su sector. Los robos siguen latentes. Hace 3 días atrás han robado en la economía en bruces, ¿cierto? Y los robos, si ustedes se van de comunidad en comunidad van a ver que hay robos, hay asaltos, hay inclusive intentos de violación. Y me pregunto, ¿dónde está seguridad ciudadana? Tenemos 7 seguridad ciudadanas resguardando la casa de la suera del alcalde y la comunidad está desamparada. Yo me pregunto y le pregunto al señor Roli, ¿qué está haciendo con todo el presupuesto participativo que sea aprobado y que hasta la actualidad no se cumple? Totalmente. Eso es indiscutible. Tremendamente hay unas irregularidades que no sé por qué razón y cuál es el empeño de que el señor se está aferrando. Yo creo que este señor Roli ya pues tiene demasiadas quejas ante la municipalidad y no sé qué es lo que lo detiene para seguir ahí en el cargo, ¿no? Hay que ser un poco más transparente en esta situación. Que dé un paso al costado y que asuma una persona que realmente sea transparente, competitivo y que tenga desea de trabajar en bienestar de las comunidades, porque mucho daño está haciendo.